bienvenidos a minecraft si fuera god si señores y señoras podríamos llamar a esto terraria en minecraft pero pero literal literal o sea mirad mirad el inventario o sea esto promete la verdad y está mi pana el trend el guía el cual ok literalmente esto o sea me recuerda mucho a los mod de pokemon que ambientan todo pero absolutamente todo y de hecho no se puede correr y tampoco puedo picar bloques con la mano además de que todo espero pegar con la mano tampoco verdad no puedo pegar con la mano pero puedo hacer así hay las animaciones bueno curiosas un slime uy para el sistema de pecar el de talar árboles es igualito al del terraria básicamente de aquí para arriba se cae todo y esto parece piedra si lo es pero ahora no sé what the fuck se ve como se ve como terraria no sé si se podrá hacer picos y herramientas de piedra porque en el terraria no se puede y la mesa de crafteo es y literalmente o sea yo no me descarguen un texto es para que esto es el modo no más a ver me puedo hacer una mesa chicos chicos esto está wood al weight guía venir y necesitamos hacer una casita contigo échate para allá point 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 otros por acá pensándolo bien esto puede ser básicamente terraria 3d tanto como mucho no tanto modo bloques y no a ver a la de hecho sí sí salto dos bloques y una mesa a ver nos hacemos una silla a ver la puerta por acá y se ve bonita y mira esa animación y ese sonido ufff me encanta tú la silla la silla la silla nice no me puedo sentar esto es esto de verdad no se puede mejorar más o sea este es el minecraft en su en su mejor aspecto parte de la armadura la armadura completa creo que me alcanza ay que paso hola el ojo uff 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 tiene una animación increíble a ver el está horrible parece cartón a ver uff uff pasa no no pasa está muy gordo está buenísimo dónde está el ojo míralo míralo uy uy ah hay muchos ojos aguanta espérate 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 vamos a calmarnos vamos a calmarnos ay se metió se metió verga 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 ay no me sirve me sirve me sirve me sirve tapamos vamos a meter otro vamos a meter otro pez de lagarto piedra por acá listo estamos a salvo estamos a salvo hola verga no me digas que hay monturas porque donde haya monturas yo me voy aquí quiero salir a pvpear ay qué es eso una ardilla hay un zombie slime uy qué guapo se ven ay no me cayó por la espalda no gente estoy flipando con una estrella mira una estrella caída del cielo obviamente ilumina dios esto juego del año totalmente no no hay nadie no hay nadie en casa ok creo que si hay que quedarnos aquí hasta que hasta que amanezca y podamos salir ok tú tranquilo ok voy a no amanecido pero voy a intentar salir a ahhh voy a intentar salir a ver que consigo porque es que me estoy aburriendo ahí adentro aparte hay demasiados ojos aquí si no te haces una casa no no sobrevives no la cuentas listo lo logramos lo logramos sobrevimos la primera noche intentaré hacer como una entrada por acá igualmente no creo que te va a picar hacia abajo pero vamos a hacer una entrada por acá oigan no 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 veo nada pura tierra voy para arriba porque es que no no conseguí nada según yo es posible que hayan algunos cofres por ahí igual a los cofres del terraria eh mira jarrones si los rompo moneditas que bien que esta hecho esto creo que oficialmente estoy perdido no se hacia donde esta mi casa mirar esto es un árbol gigante hola buenas tardes voy a picar a ver que encuentro lo atravese pero no hay nada y no no encontré absolutamente nada ni minerales ni nada soy yo esto tiene pinta de ser la selva si no es que como bajo voy a meterme aquí y ya vemos que tal ah bueno probemos lo que nos dieron uy como así shurikens aguanta vamos a ver como funciona esto acá ok y como bajo o como ok entiendo ah ok subo y bajo la madre uy que es esto que es eso que es eso que es eso ah plomo por fin encontré algo bueno como abandoné a mi guía y no se donde estará voy a hacerme acá una minibase esto por acá esto por acá esto por acá uh que guapo se ve y hacemos lingotes de plomo alcanzar uno mas once y con once no me hago nada porque aparte tengo que hacer el yunque primero con el yunque lo colocamos acá y me puedo hacer un balde aquí mismo pica para abajo eh quiero probar la bomba pero como que no estoy en un buen sitio a ver espérate vamos a ver ay boludo no ok pues siempre es grandecita eh más o menos ay 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 caí caí ok picar para abajo nunca es bueno anótenlo esto no lo vamos a picar esto que es rubi y por acá abajo como que hay más es que me va a caer me va a caer y me va a morir a ver ahí estamos ahí ok ok listo aprendí a usarlo vale lo tengo lo tengo eh madera una casita uh uh vamos vamos hola eh no tengo antorchas no tengo antorchas no tengo como hacerlas tampoco a ver si me sale una antorcha acá porque no no tengo eh cofre 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 eh abrimos eh flechas vamos conseguí el espejo ahora si me puedo ir a casa porque no tenía ni pinche idea de como regresarme que bueno que es este juego abrimos puerta eh nos comemos la pared mas plomo bien bueno es un poquito complicado pero una vez te acostumbras a a usar las cosas subes y osea como un campeón osea la exploración god vamos a llevar esto esto también esto también preparados nice hola mi gente estas bien estas vivo no no te abandoné no te abandoné ok a ver si llega otro npc no abrimos la puerta por acá acá en el apartado de casita mirad le falta una luz nice ahora esta vivienda es va ah llego hola señorito tienda uy puedo comprar bombas ya ok me quedé sin dinero 22 bombas me costaste y bueno vamos a ver si esta vivienda es válida o no es válida vamos ahorita debe llegar ya el debería ser yo creo que el mercadero creo Hola buenas tardes bien ahora sí véndeme la red y con la red en teoría a ver es dorado Eso da un buen dinero Una mariquita, todo para mí Vale, ahora sí, vendemos el conejo dorado Que nos da 10 de oro Y los demás animalijos ¿Veis? Esto es stonks Ahora sí me puedo comprar el casco minero Bueno, voy a comprar el casco minero y una hucha Ahí Y en la hucha en teoría puedo guardar el dinero No te borres ¿Qué es eso? El cofre, estaba todo el tiempo, estuvo aquí Ay Ay, que se me la queda, para Si quieres sentir tu labio, besa ¡Qué basura! Vamos, plomo Es de noche, pero esta vez Estoy más preparado El arco Ay, qué basura Aquí no se apunta O sea, bueno, técnicamente Sí, más o menos O sea, la primera noche Sí me querían acá hacer de todo Pero ahora ya no vienen, ¿eh? Ya no vienen Venir Venir a por mí I, jee ¿Y vos qué? Dios, en serio Ahora sí no va a venir nadie ¿Qué estrés? ¿Por qué? No lo enchufamos Oh, qué bonito Con ocho Y ya está Bueno, en mi experiencia Hace un momento Me dice que es mejor Venir aquí cerca de la casa Y hacer un hueco para abajo Igual que se hace como en terraria, ¿no? Ok Y acá vamos a utilizar Las bombas que compramos Poing, poing Ok, esto sale raro Porque como que rebota mucho Pero Pero vamos a ver qué pasa Igual La iluminación se ve guapísima Mirad, mirad Cuando explota Qué hermoso Bajamos con esto Eh, parece Parece un altar Creo O sea, que llegamos a corrupción Otro altar Vale, seguimos bajando Más minerales Vale, tengo una idea Ya que tenemos el Para regresar a la casa Puedo caminar Sin miedo a perderme Y ya, pues Si encuentro algo bien Si no Me devuelvo a la casa Así que Vamos a caminar Encontré el árbol Que hace un momento O no Este es otro Ese sí tiene cositas Parece O bueno Este sí tiene fondo Hueco Vale Eso Eso es un cofre Ah, no ¿Qué es eso? Una puerta Vale Ok Me da miedo Pararme ahí No sé si eso es A ver Vale, vale Sí, sí Hola, buenas tardes Con permiso Llegué a casa No tengo antorchas Acá está el cofre Vale La varita viviente Y la Ah, basura Un cofre Eh, madera Vale En general Basura Pero me sirve Vamos Eso Es morado ¿Verdad? Sí, sí Morado Encontré la corrupción Uy, uy, uy Aquí Aquí sí De pronto Encontramos el pvp El pvp 360 ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Ok Eh No lo había visto Uy, boludo Hay muchos Y yo no me hice Yo me hice armadura Yo no me hice armadura Digo con la de madera Tengo un problema Tengo un grave problema Es que son una banda Son una banda No puedo correr Quietos Eh, ok Retirada Vale Eh, cometí el error De no No me hice una armadura Ah, es que no tengo Para la armadura Mejor dicho Podemos hacer La corona de oro Y con esto En teoría Eh, podríamos hacer El invocador Del rey slime Pero nada Que me alcanza Para Dijo mío ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pero ¿sabéis qué? No me importa Esta vez voy a utilizar Las flechas Y Recuérdeme Como un guerrero No, un ojo Varios ojos Ok Como lo predije Eh Ok Uy Me cae Eh, está como complicado Apuntar acá Eh, aguanta Hey, gente Que no doy ni una Eh No doy ni una Vale Eh, estás complicadillo Eh Uah Ok Ok Ok, la noche Se puso peligrosa No Aléjense 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 De mí La madre Quieto Me siento Como el domador De perros Ah Ah Pum Pepe 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 Pepe